Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Indagan posible vínculo entre dos crímenes en las calles de Lo Espejo y La Pintana. Ambos cuerpos presentan impactos de bala. Hay uno con las manos amarradas. Coordinador Arauco Mayeco reivindica atentado que dejó cinco máquinas y dos camiones forestales quemados en Toltén, provincia de Cautín. Porich en Naciones Unidas. El presidente se reúne con sus pares de Canadá, Perú y Ucrania. Al final, más de 500.000 vehículos salieron de Santiago y van volviendo de a poco. Disminuyeron los muertos en accidentes durante fiestas patrias. Ojo que el 2024 serán cinco días. De baja, los siete carabineros descubiertos bebiendo alcohol en un cuartel policial de Graneros en la región de O'Higgins. A 20 años del caso Riggs, más de 3.000 millones de pesos incautados a Pinochet pasan a manos del Poder Judicial. Disminuyeron los muertos en la región de O'Higgins.